Amigos de MBM Deportes, estamos con Alfonso Houston Jiménez, manager de Greos de Oaxaca. Antes que nada, muchísimas gracias por la entrevista, Alfonso. Coméntanos, ¿cómo has sentido en esta recta final, bueno, de lo que es la primera vuelta a tu equipo? Sí, muy bien, hemos mejorado mucho. De hecho, cuando yo llegué, se sabía que estaban pasando por un muy mal momento. Y era, primero yo les decía, ¿sabes qué? A este nivel de ustedes, no se pierde la mecánica, la técnica, porque ya tienen muchos años jugando. Lo que se pierde es la confianza, la confianza de lo que tú sabes hacer. Entonces, yo les dije que yo los conocía de contrarios y sé que tienen muchas habilidades. Que ellos podían tocar, que podían correr, que podían hacer quitanrones, que entonces teníamos que jugar. O sea, volver a lo básico. Cuando tú vuelves a lo básico, vuelves a recuperar tu confianza. Y básicamente es lo que hemos estado haciendo. Bueno, importante la comunicación, pero más importante el trabajo, ¿verdad? O sea, porque es otra cosa que yo les dije también. O sea, antes de hacer una buena jugada, antes de hacer un buen lanzamiento, o antes de dar un buen batazo, tienes que practicarlo. Porque difícilmente se te va a dar. O sea, yo sé que ellos tenían la habilidad para tocar, para correr, pero no lo hacían. Entonces, no lo hacían porque perdieron confianza, porque no lo practican. Entonces, ahora hemos venido trabajando muy fuerte y los resultados se están dando ahí poco a poco. Entonces, los muchachos están recobrando su confianza, que es lo más importante. Ya se dieron cuenta que el equipo de nosotros es tan bueno como el mejor en la liga y que hay que seguir chambeando. Houston, bueno, lo habíamos platicado en la última vez que pudimos entrevistarte, lo que habían batallado los pitchers. En estas últimas series hemos visto a los abridores con mucha más confianza y ya están agarrando la zona. ¿Qué es lo que has trabajado con ellos? Y sobre todo también, ¿qué es lo que has platicado con tu cuerpo de abridores? Bueno, mira, yo siempre cuando platico con los pitchers les digo una cosa, que no fui pitcher, pero que me enfrenté a muchos. Y entonces, platicando con Tavo, que es el coach de bateo, yo le estaba, del coach de picheo, perdón, y le dije, mira Tavo, tienen tremendos brazos, pero si no los obligamos a que tiren pegado, no vamos a tener éxito. O sea, esta liga ya no es de tirar 90, 95, porque ya te diste cuenta que los mexicanos batean esa recta. Yo les dije que hasta se rieron, cuando nosotros en los tiempos que jugamos nosotros, cuando veíamos un pitcher de 90, nos asustábamos, nos daba miedo porque no le sacábamos el bat, y ahora te das cuenta que viene Mercedes y que tira su recta de 93, 94, algunas veces hasta 95 y se la regresan a 100. Entonces, lo que tiene que buscar es locación. Y ayer, o sea, por ejemplo, tiró muy buenas rectas pegadas, que yo creo que fue la que lo sacaron del hoyo, después del batazo con ron que le dieron, pero la verdad, a bateadores de fuerza de ellos, les tiró rectas pegadas y tuvo mucho éxito. Y todos nuestros inicialistas, yo creo que están trabajando mucho en eso. Yo ponía de ejemplo a Daniel Guerrero, que fue al que vi más tiempo, porque es el que, a pesar de que no ha recuperado esa velocidad que tenía antes de 90, 92, que tira 86, 87, pero él trabaja mucho pegado. Entonces, Soto lo está haciendo, Sergio Valenzuela, y creo que el resultado se está viendo, ¿no? O sea, es el resultado de trabajo finalmente, pero sobre algo específico, no nada más trabajar, ¿no? Porque también hay otra cosa que les digo, cantidad no significa calidad, ¿no? Entonces, trabajar sobre algo específico, no tienes que hacerlo mucho, y las cosas se van a ir dando poco a poco.